AMLO usa cobertura de TV Azteca con fin electoral, dice Salinas Pliego en video. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. El empresario Ricardo Salinas Pliego, le respondió por medio de un video en la red social X, antes Twitter, al presidente López Obrador, después de que éste mencionara que hay una campaña en contra de su gobierno ante la tragedia causada por el huracán Otis en Acapulco. Don Ricardo aprovechó para hacer crítica al presidente en un video con duración de seis minutos, donde lo acusó de promover la polarización y el resentimiento, pidiéndole aceptar sus errores y dejando claro que confiaba en que el presidente y él siguieran encontrando la forma de hablar y encontrar puntos en común a favor de México. Pero siempre respetando sus diferencias y privilegiando el diálogo. Por el bien de Acapulco y de México, ojalá que el presidente y la gente que está a su alrededor, reflexione, recapacite y redirija los esfuerzos de su gobierno para atender la emergencia. Ojalá que se dé cuenta que la polarización que promueve a diario, la promoción del resentimiento y la falta de respeto hacia el trabajo y el reparto de culpas, abonan muy poco a la reconstrucción de la esperanza y del futuro. El presidente no es la víctima, las víctimas están en Guerrero. Después de que el pasado viernes 3 de noviembre, el presidente en su conferencia mañanera, expresara molesto que hay una campaña de TV Azteca señalando la incapacidad de su gobierno, que hasta el momento ha provocado el huracán Otis, Salina mostró su rechazo ante el cobro de litigios fiscales hacia sus empresas y mencionó que son largos y añejos, que de ser necesario usaría todos los medios legales para defenderse, ya que es derecho de todos, frente al abuso de poder. Dentro de su queja pública, también mencionó al poder judicial, ya que considera que estos cobros son actos de injusticia y abusos del Estado, y que todo México necesita de un poder judicial independiente, con jueces que puedan trabajar sin presiones y pongan límite al exceso de otros poderes para así defender a todos y condenó la violencia verbal y el señalamiento de corrupción en contra del ministro Luis María Aguilar, encargado de llevar el caso de Grupo Salinas en contra de los créditos fiscales. Salinas pliegó cerro el video mencionando que como mexicano tiene un compromiso con la libertad y las causas nobles que México necesita, los miles de colaboradores de Grupo Salinas lo saben, y por eso buscamos a diario lo mejor para nuestras familias y nuestras comunidades, aquí estamos y aquí vamos a seguir. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. ¡Gracias por ver el video!